Hola, ¿cómo están? Yo, ya saben que siempre, esperando a todas mis alumnas, porque forma parte de mi trabajo. Siempre dicen que tenemos alguna misión que hacer aquí. Pues mi misión es enseñar lo que Rosina, a través de la vida, ha aprendido. Con un poquito de dificultad, con un poquito de todo, de trabajo. Pero especialmente para ti. Hace un tiempo, platicando con una persona, me dijo, Rosina, ¿estás satisfecha con lo que haces? Le dije, excelentemente satisfecha. Por eso en la vida, siempre hay que hacer todo lo que te gusta. ¿Te gusta trabajar? Trabaja. A mí me encanta enseñar la costura, la cocina y todo lo demás. Esa es mi misión. Por eso en esta vida, es muy corto el tiempo que tenemos para pasárnoslas en problemas. Sí, deben. Y hay problemas. Pero el problema no es tenerlos, sino saber decidir qué es lo mejor para ti. Y esa decisión, solamente tú la tienes en tu lugar. Como alguien me dijo, alguien me comentó, ¿qué tal parece que sus problemas no se acaban? A lo mejor, ¿por qué no los ha dejado ir? Lleva un tiempo en que tú tengas ese problema dentro de ti o fuera de ti y lo tienes que solucionar. ¿Sabes qué? Déjalos que se vayan. Deja que se vaya y te vas a sentir más liberada. Por eso ahora vamos a irnos a preparar algo muy bonito, porque yo creo que todas esperamos las vacaciones de los hijos, del esposo, de los sobrinos, para irnos a la playa. Este tiempo de preparar las cosas para irnos a la playa, a leer un libro, a llevar comida, en preparar comida, en llevar a los hijos y ver que andan corriendo por todo el lugar. Eso forma parte de una satisfacción del ser humano. Por eso ahorita, Rosina te va a enseñar a hacer un bikini, de lo que menos te imaginas. Y ahorita te lo voy a enseñar a hacer. Es tan fácil que vas a querer que todos en tu casa se uniformen. Y te va a quedar bellísimo, con muy poquito dinero y con una cosa súper especial. Así es que nos vamos a los materiales. Para este bikini juvenil, y a lo mejor también tú te lo puedes poner, vamos a necesitar unos leggings. Los que tengas viejitos o compras uno, porque vas a ir a presumir a donde vayas de vacaciones. Tus alfileres, tijeras, un plumín de tela, una greda, porque no sé cuál vayamos a ocupar, y tu cinta. Y vamos a ocupar unas agujas a mano. La vamos a ensartar con hilo que sea acorde a lo que tú, al color que sea tu leggings. Y nos vamos a la elaboración. Nuestro pantalón, que lo vamos a hacer un bikini juvenil o para ti. Lo vamos a doblar por el revés y a la mitad. Eso sí te recomiendo. Necesitas que esté muy bien alisadito, que no tenga rugas, que te quede muy lindo. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate lo que va a hacer, Rosina. Como no se te tiene que mover, le vamos a poner unos alfileres. Aquí está, en las partes que se te pudiera llegar a mover. ¿Qué medidas vamos a tener? Ahorita te las voy a dar. Acuérdate que estos pantalones son estirables, porque son de licra. En la parte donde termina el tiro, le vamos a marcar 11 centímetros. Aquí está. Marcamos 11. Lo marcas muy bien, así como Rosina. Aquí están los 11 centímetros. Y de la cintura hacia abajo, le vamos a dar 19 centímetros. Aquí está. Acuérdate que la ropa de playa es cortita, no va muy larga. Aquí marcamos los 19 y aquí está la otra marca. ¿Qué vamos a hacer? Con nuestra regla, si no tienes curva, con la regla que tú tengas. Vamos a marcarlo con tu lápiz, con tu greda. Alguien me dijo que usaba los restitos del jabón seco. Con esa la tienes que marcar. Muy bien. Aquí ya la tenemos marcada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortarlo, pero antes de cortarlo, vamos a sujetarlo, que no se mueva. Aquí está. Y vamos cortando con ánimo, sin miedo, porque te va a quedar este para irte a la playa. Aquí está. Fíjate cómo ya vamos a empezar a formar lo que es ese bikini hermoso. Aquí está la parte de abajo del bikini. ¿Qué le vamos a hacer? Pues le vamos a dar una puntadita en zig-zag en el término de las piernas. Y lo dejamos que se espere. Con una de las piernas de donde cortamos el leggings para hacer el calzoncito, el shortcito, vamos a utilizar para hacer el top de la parte de arriba. Empezando por donde terminó el leggings. Aquí ya te puse unas marcas, que es 14. Nuevamente vamos a marcar 14. Lo estoy haciendo con los alfileres para que te des muy bien cuenta. Y aquí también. Aquí vamos a marcar. En el último, marcamos 15. 14, 14 y 15. Ahora en la parte que va el doblez, le vamos a dar 52 centímetros. Aquí está. Aquí está marcadito. ¿Qué vamos a hacer primero? Buscamos la segunda parte y nos va a dar 7 centímetros. A esos 7 centímetros vamos a marcarle 4. De donde te quedaron los 7, 4 hacia afuera. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una curvita, porque esta va a ser la curva de la sisa. Aquí está. Y en la parte de abajo, donde marqué lo más grande, vamos a hacer una curva o una línea recta. La marcamos. Vas a ver qué fácil hacer este bikini de playa. Y nos vamos a cortar. Aquí está. La volteamos. Porque tenemos que cortar la curva. Movemos nuestros alfileres, porque tenemos que cortar la costura del mismo leyes, para que la podamos armar. Se la quitamos. Se la quitamos también aquí. Muy bien, quitamos los excedentes. Vamos a quitar nuestros alfileres. Y ahora sí nos vamos a ir a la confección de lo que es la parte de arriba del traje de baño. ¿Qué vamos a hacer? Aquí le vamos a doblar. Porque es donde va a quedar entre la cintura y para que suba. Estos son para la sisa. Y aquí en esta, donde queda la canaleta, le vamos a hacer unas tiras del mismo, para que te quede todo perfecto. A la otra pierna que nos quedó, le corté lo que es la costura. La que traen de fábrica o de la gente que lo haga. Y le vamos a quitar la parte de abajo. ¿Qué vamos a hacer con esta? La vamos a abrir y vamos a sacar tiras, más o menos, de un centímetro. Si tú quieres, las pueden marcar. Y si no, directamente lo vas cortando, así como rocina. Tenemos que cortar más o menos nueve tiras, porque vamos a hacer unas trencitas, que va a ser el adorno del sujetador. Aquí ya está la trucita, el calzoncito, el chorcito, como tú le quieras llamar. Aquí está la parte de arriba. Aquí nos queda un pico. ¿Qué vamos a hacer con él? Lo vamos a insertar en la parte de la cintura, para que coincida más o menos, que quede bonito, los diseños, el diseño que tiene la tela. Y lo vamos a sujetar con unos alfileres, para que no se nos mueva. Aquí va, aquí va, de un lado y del otro. Aquí está. Aquí está. Y le vamos a pasar una costura en la cintura, y vamos a hacerle una canaleta sencilla, o un doble sencillo, en este lado y en el otro. Porque en la parte de arriba, que vamos a hacer unas trencitas de adorno para el sujetador, ahorita lo vamos a hacer. Aquí ya hice las trencitas, y las pasé por el canal del cuello. Esta es, pues para que aquí se ponga muy bien el sujetador. Y en las que hice de la parte de atrás, también igual hice una trenza doble, y la pasé por el canal. Así es que para sujetar por la parte de la espalda. Así queda. Este hermoso traje de baño, bikini, como tú le quieras llamar. Acuérdate que con Rosina hacemos magia. Y esta magia es hacer ese hermoso bañador, bikini, traje de baño, que lo hicimos con unos leggings. Increíble, ¿verdad? Esto solamente lo vas a encontrar en la casa de Rosina. Necesito que te suscribas, y que compartas la página. Y ya sabes, este sujetador, bikini, o traje de baño, es muy lindo. Queda muy bien para las chicas, o para ti. Rosina ahorita no se lo pone, porque tiene mucho frío. Pero algún día me lo pondré en la playa. Ya ves que queda muy lindo. Y ¿sabes qué? Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.